Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Como siempre, es un placer presentar para ustedes las informaciones más destacadas desde Bolivia para el mundo. Mi nombre es Erwin Bazani, esto es Bolivia News. De inmediato, con los principales temas de este martes 26 de mayo. Y en el arranque, les contamos que la huida del ex asesor del presidente Ollanta Humala fue el motivo de destitución del ministro del Interior en Bolivia. La huida de este domingo del empresario peruano Martín Belaún del Ocio de su arresto domiciliario en el barrio de Pajo Yujeta de La Paz provocó la salida del ministro de Gobierno, Hugo Moldis Mercado, quien fue reemplazado la mañana de este martes por el ahora ex senador cruceño Carlos Romero Bonifaz. Moldis estuvo cuatro meses y cuatro días en el cargo. Romero, quien regresa al gabinete tras haber participado como candidato al Senado durante el proceso electoral del 12 de octubre del 2014. Romero deja el Senado tras un periodo muy breve. Las autoridades peruanas encabezadas por el propio ministro de Justicia de ese país rechazaron y reprocharon a Moldis la falta de suficiente vigilancia policial en el domicilio en el que Belaúnde esperaba su deportación a ese país. Los custodios y los parientes del empresario se encuentran detenidos mientras se investiga lo ocurrido a la madrugada del domingo. Y en este mismo tema hacemos memoria de las seis fugas más comentadas en Bolivia. La fuga del empresario peruano Martín Belaúnde del Ocio, reportada la madruñana de este domingo, es la sexta en la que un personaje público logra evadir los controles policiales para evitar así enfrentarse a la justicia. En todos los casos, la policía falló en mantener a la persona bajo arresto o detenerla antes de que saliera del territorio nacional. Desde diciembre del 2009 se han fugado del país políticos, ciudadanos, extranjeros e incluso un exfiscal. Estos son los seis casos más importantes. El exalcalde y exprefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, salió del país el 14 de diciembre del 2009 por el departamento de Pando hacia territorio brasileño y desde allí a Perú para desde allí tomar un vuelo comercial de American Airlines a Miami, Estados Unidos, donde reside desde entonces. Reyes Villa, acusado por el gobierno de haber cometido hechos de corrupción, tenía orden de detención. El exprefecto y exgobernador de Tarija, Mario Gocío, fue destituido de su último cargo el 16 de diciembre del 2010 por la Asamblea Departamental. Después de ello, ya no retornó a su casa y estuvo en lugares indeterminados por varias semanas hasta que oficialmente apareció en Asunción, Paraguay, donde goza de asilo político. El exsenador boliviano Roger Pinto fugó el 23 de agosto del 2013 del edificio de la Embajada de Brasil en la ciudad de La Paz, Bolivia, donde había estado viviendo, debido a la negativa del gobierno, a concederle un salvoconducto que le permitiera viajar a ese país que le había concedido asilo político. El empresario estadounidense, por otro lado, Jacob Ostreicher, procesado y detenido por un supuesto lavado de dinero relacionado al tráfico de drogas, huyó en diciembre del 2013 hacia Estados Unidos. Estaba bajo arresto domiciliario. El exfiscal del caso terrorismo, Marcelo Sosa, desapareció del país en marzo del 2014 y luego informó que estaba en Brasilia, donde pidió asilo político a las autoridades de ese país. Sosa tenía orden de captura, pero la policía nunca logró detenerlo. El empresario peruano Martín Belaunde, acusado en su país de haber favorecido con contratos públicos a ciertos empresarios, fue en 2006 asesor del presidente Ullanto Mala. El 15 de diciembre del 2014 ingresó a Bolivia y pidió asilo. Hace algunas semanas estaba detenido en espera de su extradición al vecino país del Perú y finalmente huyó de Bolivia el domingo de esta semana. En otros temas les contamos que renuncia la presidente del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral se queda sin presidente en uno de sus momentos más delicados. Una fuerte lluvia de críticas tanto del gobierno como de la oposición originaron que Vilma Velasco presente su carta de dimisión como presidente y también como vocal del organismo, según confirmó a El Día una fuente. Velasco asumió la presidencia de esta entidad en agosto del 2012. En agosto del año pasado fue ratificada para un nuevo periodo de dos años más que finalmente no concluirán. Velasco estuvo al mando del Tribunal Supremo Electoral durante las elecciones generales del 2014 y las subnacionales de este año, las mismas que terminaron con fuertes cuestionamientos hacia el trabajo del Tribunal. Seis personas desaparecidas por trubión en San Carlos, en Santa Cruz. El grupo de recate de la gobernación informó este lunes que seis personas se encuentran desaparecidas y nueve fueron rescatadas luego de haber sido sorprendidas por una riada en el río Surtú, en San Carlos, distrito de Santa Fe, provincia de Chilo, del departamento de Santa Cruz. Según el informe brindado por el grupo de rescate, vehículos se parquearon a orillas del Surtú para que los trabajadores bajen a sus respectivas fuentes laborales. Fue entonces cuando los sorprendió la crecida de las aguas y junto a ellos el turbión arrasó a 18 movilidades, entre ellos un camión y un tractor. Se tiene conocimiento también que un grupo de seis personas fueron a ver si podían encontrar sus vehículos y hasta el momento no se sabe nada de su paradero. Por tal motivo, el subgobernador de la provincia de Chilo, Enrique Hidalgo, pidió al personal del grupo de rescate que permanezca en el lugar para continuar la búsqueda. Por su parte, Enrique Bruno, secretario de Seguridad Ciudadana, indicó precisamente que en el lugar permanecieron dos patrullas de rescate con 12 personas cada una. Esto es Bolivia News. Vamos con más informaciones. Sucre celebra en paz con promesas millonarias los actos del 25 de mayo. Con civismo, puños izquierdos levantados y la promesa de inversiones millonarias, Sucre festejó el 206 aniversario del primer grito libertario de América. El presidente Evo Morales disfrutó de la jornada y hasta se dejó abrazar y fotografiar con la gente que se le acercaba antes de partir hacia La Paz. Ya había hecho su tarea, claro está. Había prometido más de 2.600 millones de dólares de inversión en hidrocarburos y energía hasta el 2025. Había firmado el contrato para una fábrica de botellas de vidrio por 35 millones de dólares y había firmado un decreto para aprobar un crédito que en cuatro años garantizará el agua que hoy falta a Sucre. Esto le valió ser ovacionado, homenajeado y condecorado en todos los actos a los que asistió. Eso sí, el desfile de ayer no fue tan masivo como el de años anteriores. Sucre es una ciudad adicta y caracterizada por su gusto para los desfiles cívicos y la ciudadanía suele llenar la Plaza 25 de Mayo y alrededores para ver el espectáculo interminable de bandas y banderas. Ayer no fue igual. Ayer no sucedió eso. Apenas la plaza tenía público y no en demasía y se podía circular con bastante tranquilidad por las veredas aledañas a la calle por donde pasaba el desfile. Es momento de revisar las principales cotizaciones económicas. Atención con el dólar, 6 bolivianos 86 centavos para la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra para hoy una cotización de 7 bolivianos 62 centavos. Atención con el yen, 0.056 bolivianos. Y el real brasilero, 2 bolivianos 28 centavos. En Bolivia News cambiamos de segmento porque llegan los deportes. La selección boliviana de fútbol está casi completa y trabaja ya en la Argentina para la Copa América de Chile 2015. La incorporación de Martín Schmeckberg hace que la nómina de jugadores que componen la selección nacional esté casi completa. El sueco boliviano viajará esta tarde rumbo a Mendoza en Argentina y se integrará a los trabajos previos a la Copa América, mismos que han sido intensificados por órdenes del técnico Mauricio Soria. Schmeckberg llegó ayer a La Paz desde Suiza e inició el trámite de su pasaporte para viajar al vecino país. Voy a firmar unos documentos y después me voy a Mendoza para unirme a mis muchachos de la selección, dijo el mediocampista. Su incorporación, junto a la del delantero Gustavo Pinedo, permite que el estratega trabaje con 26 de los 27 convocados, es decir, solamente a la espera de Marcelo Martins, quien llegará desde China el 1 de junio. Esto es todo en informaciones para este martes 26 de mayo. Como siempre, es un verdadero placer que usted esté bien informado a través de nuestro portal web www.boliviawebtv.tv. No dejemos de compartir informaciones y buenas noticias a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Permiso.